Si ante el abuso policial hay un control y hay una sanción al mal policía, el policía se cuida. Si desde el poder se le dice que hay que salir a matar, que hay que salir a vulnerar derechos, cuando hay protocolos de actuación para estos casos, no es forma de tratar a un ciudadano. Hay protocolos para ello. Tiene que ver la policía. Ritondo cree que va a solucionar la seguridad con matones en la calle. Y este es el mensaje que están bajando la sociedad, que hay que salir a matar chorro. El mensaje de Feynman, de Babi Echecopá, que el votante de Macri quiera esto, que es un 50 y pico por ciento, hay un 50% restante que no lo quiere. Y aunque lo quiera el votante de Macri, vivimos en un Estado de Derecho. No, no, no. Vidal y Ritondo instalaron este mensaje de los 4 meses del policía comunal. Pero a ver, ¿por qué usted dice que miente? ¿Por qué es mentira? Cualquier registro de policía comunal dice que tuvo una preparación mínima de 6 meses. Una cosa es reclamar seguridad y otra cosa es venir con el reclamo en la mano dura y de salir a matar gente. Ya lo vivimos con Rucauf. No repitamos el error ese, porque eso termina mal. Ya lo vivimos que termina mal. Combatamos el delito con la ley y la Constitución en la mano. No busquemos, digamos, atajos. Vamos al fondo de la cuestión. Este señor quiere hacerle cargo a Scioli de un tema que es judicial, porque, digamos, nosotros limitamos las escarcelaciones a la gente que usa armas y que va del control policial. En el 2012, crecieron 10.000, 8.000 presos más desde el 2012 al 2016. Y son las 9.000 plazas más que se creó en el gobierno de Scioli. Lo que pedimos nosotros dos veces en el 2013 y ahora nuevamente en el Congreso Nacional, es que se equipare el uso de arma civil con el uso de arma de guerra y que no sea descarcelable ni la aportación ni la tenencia de un arma ilegal. Porque hoy, vos con una 22, te agarran en la calle y al otro día salís. No de las registradas, ¿eh? Es cierto. De las ilegales. Ahora en el EPI. ¿La llamó a Mirta? Sí, la llamó antes. ¿Y qué le hizo? Antes y después. No, no, después. El lunes la llamó. ¿Qué le dijo? No sé exactamente, pero lo que le aclaró es el tema que te acabo de aclarar, sobre cómo fue, y aparte tenemos grabados los chats, de cómo fue la secuencia de la producción. Que ellos pidieron pasar el... Lo único que le dijimos nosotros es, dura tres minutos. ¿Fue una conversación amena o hubo insultos? ¿Sabías que hoy iba a estar Salinas? Sí, sí. Lo que le dijimos es, dura tres minutos. O pasan los tres minutos, o no lo pasen. Porque si pasas un minuto y medio, pierde sentido el tráiler. Bueno, pero ¿fue amena la conversación o hubo muchos insultos? No, supongo que no habrá sido amena. La posterior, supongo que no habrá sido amena porque, bueno... Si hoy está enojado. Me parece que fue... Que no corresponde. Esas cosas no se hacen. No, supongo que no.